...dentro de un determinado contexto social o religioso para el entretenimiento o en forma de arte coreografiado. Árabe es una lanza que combina elementos tradicionales de Oriente Medio, junto con otros del norte de África. El movimiento de cadera es lo principal y no requiere de muchos desplazamientos. Merengue, danza y música nacionales de la República Dominicana, su característica melodiosa es acompañada por una tambora, el ruido y el acordeón. Anteriormente se tocaba con instrumentos de cuerda autóctonos de la región, como son el tipe, la bordona, el 4, el 6 y el 12. Cumbia, baile de origen africano, se considera danza nacional en Colombia. Se acompaña con instrumentos típicos como el rabel, la tambora y otros autóctonos. Su ritmo se basa en la ejecución del tambor costeño. Ahora sí. Esos paises, alta, sí. Dos, pero no. Tres, brownie. Los sacos de comunicación. ¡Gracias! 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 Tu vas a bunching ahora, sentí la mirada derecha Y cuando lo vengo vuelta salió a las caderas Y cuando lo vengo vuelta salió a las caderas Esa chicha tiene su, esa chica tiene su Esa chica tiene su, tiene su, tiene su Esa chica tiene su, esa chica tiene su Esa chica tiene su, quiere su De repente sin pensado, de mi tierra es contigo De repente sin pensado, de mi tierra es contigo En cuanto ella se moría, desapareció una reina En cuanto ella se moría, desapareció una reina Y el moncorón a que todo el mundo es parecido No puedo hacer cosirme muy, de esto ha sido Y un recuerdo de todo lo que me ha confiado Como la camina de ella, como la de tu mar Y ese rudo que me uno para siempre tu alma Quizás con ella, el aquel est misa Me doblen al lado de tu было developed by my magic De imaginar que estoy tan cerca de mí ¡Acelto sin poder resistir! Procura con que te hagan más y no reparo de lo que te hagan Procura cerrarme de mí, yo te entiendo lo que no estoy Procura con que te hagan más y no te apagas de que te enteras Es un dilema en que juntos no podemos escapar Procura con que te hagan más y no reparo de lo que te hagan Procura cerrarme de mí y no reparo de lo que te hagan Procura en moi ya amén más y no sale la meta perderá Es un dilema en que록 o que te hagan más y no Cadu? Vem magalenha ronjão, faz a lenha pro furgão, vem fazer a mafón Hoje é um dia de sol, alegría de gol登, é furtivo da ar am Iê vê, hê vê, hê ¡Gracias! ¡Gracias!